Hola amigos, hola a tres, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy me encuentro aquí en el Gran Teatro Nacional donde se realizará la inauguración del 22º Festival de Cine de Lima. Como sabrán, el año pasado también asistí y este año también. Solo que no pude grabar, pero ahora sí puedo grabar. Aquí es la alfombra roja donde pasarán actores, directores, invitados y la prensa podrá entrevistarlo. Y la bulla ya no me deja hablar. Así que vamos a ver qué nos trae esta inauguración. ¡Gracias! Bueno, lo que ahora está pasando es que se está realizando la alfombra roja. Como pueden ver, están entrevistando y tomando fotos de los artistas, actores, directores que pasan. Esta vez no pude ser entrevista porque vine solo, tuve que fotografiar, ver videos que ya bueno, lo estarán viendo. Por el lado de atrás pasan, entran y pasan por acá y entran al Gran Teatro que ahorita vamos a entrar. Donde se realizará la inauguración y proyectarán una película. Así que ahorita vamos a ver todo eso. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora estamos entrando al Gran Teatro para dar ya inicio a la inauguración. Bueno, y entramos acá al Gran Teatro Nacional. El año pasado estaba arriba, en el tercer piso si no me equivoco. Bueno, ahora nos tocó acá abajo y a ver qué pasa. De hecho lo hacemos Kayla, he vuelto el Señor a la inauguración de los Encuentridos dígenas. ¡Gracias! ¡Suscríbete a nuestro pajarados en mi cam Saul. ¡Gracias! ¡Gracias! En esta semana que ya estamos en la entrada en Navidad relatórica donde lo he cometido. ¡Gracias! 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 Preguntos en la atención. Gracias. Gracias. Yo soy de los que siempre he ido al cine con hijos desde que estaban pequeñitos, con mi esposa, o cuando no podía incluso solo por lo menos una o dos veces por semana. Sin embargo, estos cuatro meses que tengo, he ido una o dos veces. Así que, felicito por este esfuerzo enodado de manera permanente y perseverante de estar en la edición número 22 del Festival de Cine. Les auguro éxito y reitero mi compromiso de apoyo permanente al cine, al arte y a la cultura de nuestro país. Muchas gracias. La formalidad es que yo debo decir, declaro inaugurado el 22 Festival de Cine de Lima. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.